Y estamos muy agradecidas por la invitación que nos hicieron a su certamen. Lamentablemente no pudimos acudir, pero esperamos en otra ocasión poder compartir el escenario con ustedes. Les agradecemos a toda la comunidad de Murcia, en especial a la turma del Distrito de la Universidad de Murcia. Para ustedes les vamos a interpretar un pedacito de lo que es la turma femenil pedagógica de aquí de México. Esperamos si les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.